Otra denuncia de violencia envuelve a la municipalidad de Nuevo Chimbote, esta vez contra el regidor oficialista Eduard Palomino Tomás, quien fue denunciado por su propio hijo de 21 años. Esta denuncia fue interpuesta en la comisaría de familia por Eduard Yaped Palomino Chávez, quien denunció que el regidor sureño lo agarra puñetes en el interior de su vivienda ubicado en el asentamiento humano Los Cedros, en Nuevo Chimbote. Esta presunta agresión se habría registrado la mañana de hoy lunes en presencia de Yesenia Chávez Minchola y la hermana menor del denunciante. Según información policial, Eduard Palomino Tomás habría comenzado a insultarle con palabras sueces tales como, lárgate bastardo, no quiero verte, seguido con golpes de puño en el rostro. Ambas mujeres intentaron separarlos, sin embargo el regidor sureño habría continuado golpeándole en el suelo. El joven, quien también denunció el hecho por su cuenta de Facebook, acudió a la comisaría de familia para denunciar el derecho. Los agentes policiales acudieron a detenerlo, pero se encontraba no habido. Gracias. 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 Gracias.